va a cantar que la motorita alma que haces de alma que haces comiendo caña no me cuento ¿como qué la coigna tiene sí, hermano ahora 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 qué solo chato 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 cuando sea e están en disposición le voy a cantar Grabalo, grabalo ¿Dónde está esta? ¿Dónde está Liza? Ustedes no van a limpiarse los denticos ¿No? No le buscan ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? Grabalo Mariela ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Qué comes baby? ¿Azúcar? Mario Kim va a cantar De tristeza Ah no, así me va a llorar Ay no Yo tengo el aire Cuando ustedes se vayan ¿Cómo me van a dejar a mí? Con el corazón vacío A mí se me está haciendo el aire de una vez